Todos los días escuchamos a los diputados hablar. Y es hora de que los diputados escuchemos lo que la gente quiere decir. Y lo que la gente ha dicho está claro. No quieren Bitcoin. Este día estoy aquí para dar entrada a una petición de la gente que se derogue la ley Bitcoin. Los diputados representan al pueblo entero, dice nuestra Constitución. El rechazo tan claro y contundente de la población a esta ley nos da la obligación moral de respaldarles. Y este clamor ha quedado evidenciado de diferentes maneras, con diferentes protestas pacíficas, con pronunciamientos de organizaciones, incluso con peticiones formales de la ciudadanía de derogar esta ley, con encuestas de opinión. Y voy a dar un par de ejemplos. Primero, un grupo de economistas, hace algunas semanas, economistas de diferentes corrientes de pensamiento, pusieron en circulación una petición para derogar la ley Bitcoin. Y en su petición exponen razones bien fundamentadas para hacer esto. La petición circuló y a la fecha lleva más de 9.000 firmas. Otro ejemplo. Según la encuesta más reciente de la UCA, dos de cada tres salvadoreños creen que los diputados debemos derogar la ley Bitcoin. Esta es la misma encuesta que aprueba la gestión del presidente con 7.8 de puntaje. La población también resiente la manera en la que esta ley se aprobó, repitiendo los vicios del pasado. A la carrera, en un madrugón, sin ninguna consulta, sin estudios técnicos, sin justificación alguna, ni siquiera con una explicación creíble de por qué esta ley le va a beneficiar a los salvadoreños. Si a pesar del rechazo claro y contundente, el Ejecutivo y la bancada mayoritaria están insistiendo en llevar esto adelante, nosotros vamos a insistir en defender la voluntad de la gente hasta el final. legislar en contra de la voluntad de la gente tiene consecuencias y ya las están viendo. Y si la bancada mayoritaria decide ignorar esta petición, no es a mí a quien van a traicionar, van a traicionar a la gente que los ha elegido. Van a traicionar la voluntad de dos de cada tres salvadoreños. Vamos a ver si es cierto que hacen la voluntad de la gente. Y a continuación vamos a hacer la solicitud y les agradezco también su cobertura de este momento. Nos parece que estas declaraciones son sumamente graves porque están contradiciendo la mentira que se nos ha dicho durante varias semanas. que el uso del Bitcoin es opcional. ¿Cuál es la razón por la cual se quiere obligar a la población a usar algo que en declaraciones públicas se dice que es opcional, pero que la ley dice que no es, que la ley dice que es obligatorio? Por lo tanto, creo que esas declaraciones van a acrecentar el descontento de la gente y con razón, y nos van a dar más razones también para desconfiar de esto. Según las últimas encuestas de opinión de la UCA, de LPG Datos, también de la Francisco Gavidia, dicen que la gente no entiende qué es el Bitcoin y por lo tanto lo rechaza. Pero no lo rechaza la gente por ignorancia, lo rechaza porque la gente comprende que se les está queriendo sorprender en su buena fe, imponiendo algo para lo cual no nos han explicado cuáles son los beneficios y tampoco nos han explicado cómo va a beneficiar esto la economía del país. Por lo tanto, es lógico pensar que está legislandose o que esta ley va a beneficiar solo a un reducido grupo de personas. La gente ya lo dijo en las encuestas, tienen la percepción que esta Asamblea Legislativa está haciendo un trabajo para proteger las necesidades del gobierno y no las necesidades de la gente. Ese es un problema de origen y yo quiero pedir a los medios de comunicación que dejen de llamarle moneda al Bitcoin porque el Bitcoin no es una moneda. En la ley se dice una falacia que es una moneda de curso legal pero no es una moneda. Es un activo digital, es un criptoactivo y no cumple las funciones del dinero. Por lo tanto, ese es el problema de origen, llamarlo moneda. Sirve para hacer inversiones, para el que puede asumir el riesgo, pero no sirve para comprar la comida del día a día, no sirve para comprar los gastos de consumo de una familia porque al final del momento, al ser tan volátil su valor real, al cambiar cada día, estar cambiando, no puede haber una seguridad de lo que estoy comprando, de lo que estoy ganando. Por lo tanto, yo quiero pedir a los medios de comunicación, dejen de llamarle moneda al Bitcoin porque no es una moneda. Gravísimo. Es una gravísima resolución, un malísimo precedente y es una señal más de que todos los pasos que se están dando desde el órgano ejecutivo, el partido de gobierno y sus aliados es para concentrar más poder. Todos los pasos desde el primero de mayo han sido para mover las piezas del tablero de ajedrez a fin de tener el poder total. Ya sabemos que en arca abierta el justo peca y si un justo peca en arca abierta no digamos un político, ¿verdad? Entonces, es muy grave, es una amenaza, ¿verdad? a nuestro sistema constitucional democrático. Realmente, la constitución es sumamente clara en decir que no debe haber reelección y no puede venir una sala que no es sala legítima de lo constitucional, es una sala inconstitucional a dar una resolución antojadiza usando de pretexto un proceso que ni siquiera se trataba de ese tema, ¿verdad? Entonces, es una resolución, no podemos llamar sentencia, es una resolución de magistrados que no están legitimados constitucionalmente, que no debería tener ningún valor en absoluto y que además como ciudadanía debemos rechazar rotundamente. Ya lo está haciendo la comunidad internacional y creo que es importante también que nosotros nos creamos eso. Esa sala es inconstitucional y esa resolución no es válida. Yo quiero hacer un llamado a la gente que ponga atención a esas señales, ¿verdad? Si un gobierno que se le ha llamado socio confiable, nuestro mayor socio comercial, donde hay más de dos millones de salvadoreños residiendo ahí, donde es un país de donde se reciben la mayor cantidad de remesas, en nuestro país donde hay relaciones no solo políticas, sobre todo hay relaciones sociales, de familia, económicas, y se está socavando esa relación, hay que poner atención a eso. Yo agradezco la solidaridad del gobierno de Estados Unidos y de la embajadora o la ex embajadora ahora encargada de negocios, también, con nuestro pueblo. Yo entiendo que no es una injerencia, al contrario, si bien Estados Unidos permite la reelección es porque ellos como pueblo se autodeterminaron de esa manera, ellos como pueblo decidieron que su constitución fuera de esa manera. Nosotros como pueblo por nuestra historia y por diferentes razones, por diferentes situaciones, nos autodeterminamos prohibiendo la reelección. Por lo tanto, no es una injerencia, es una solidaridad con nuestro pueblo que ha decidido autodeterminarse de esa manera prohibiendo la reelección y que un gobierno que constantemente viola la constitución quiere también pasar sobre eso que ningún otro gobierno o ningún otro mandatario se había atrevido siquiera a mencionar. Más bien, yo creo que justamente como no lo han querido incluir en las propuestas de reforma de la constitución, la vía que se usó fue otra, fue la vía constitucional. Como digo, la vía de lo judicial constitucional, pero es la manera más burda en lo que el tema se pudo haber colocado sobre la mesa, ¿verdad? Porque además, no sé, la solicitud o la demanda que se hacía era sobre un tema totalmente diferente y aquí hay que hacer notar que hay un principio en las resoluciones judiciales que es el principio de congruencia, de congruencia judicial, es decir, un juez no puede pronunciarse sobre algo que no le han pedido y a la sala de lo inconstitucional no le pidieron que resolviera sobre ese tema y así se pronunció sobre ese tema, afectando el debido proceso y teniendo esta resolución un vicio de fondo bastante profundo. que no le han pedido que no le han pedido que no le han pedido